Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo video de Terreto. Recuerden que aquí es donde vamos a comprobar qué tanto sabemos en cultura general o vamos a aprender cosas que no sabíamos. Entonces comenzamos con la primera pregunta. En la novela El Lázarillo de Tormes, el primero que enseñó a Lázaro a ser un pícaro fue A. El clérigo B. El escudero C. El ciego D. El capellano La respuesta correcta es... C. El ciego Segunda pregunta. La presión atmosférica en condiciones normales a nivel del mar es D. A. 7,670 milímetros B. 670 milímetros C. 760 milímetros D. 460 milímetros La respuesta correcta es... C. 760 milímetros Tercera pregunta. En 1789, la revolución francesa inicia la destrucción del antiguo régimen. En el campo se movilizan las masas campesinas y en la ciudad entran en escena masas urbanas denominadas... A. Bonapartistas B. Jacobinos B. Jacobinos La respuesta correcta es... C. La respuesta correcta es... La respuesta correcta es... La respuesta correcta es... H. B. sencilla H. entre 4 y 6 litros H. Los campesinos Bueno amigos, espero que estén disfrutando de estos videos que estén aprendiendo que les interese así pues que les solicito compartan, etiqueten, sugieran y... lo más importante suscríbanse a mi canal y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Chao!